...estaba planteando el tema de la Asamblea Constituyente, y para ver cómo se va a abordar eso, porque lo ha complicado siempre a la vicepresidenta electa, cada vez que le preguntan o se puede casar con una afirmación, lo que sí dice es que se va a cambiar la Constitución. Primero, Alejandro Guille, ¿tú estás de acuerdo con una Asamblea Constituyente? A ver, nadie en Chile ha definido todavía a qué se entiende por Asamblea Constituyente, cómo se designaría... Pero lo que entendemos, lo que entendemos en grueso. Entonces, a lo grueso, yo creo que lo que se quiere entender, y en eso vamos a estar todos de acuerdo, es que se requiere una Constitución no que manie de un grupo de juristas, representativos, como dicen, de algunos sectores, sino un proceso de participación ciudadana. Y hay que hacer funcionales, porque si no, no vamos a llevar los cuatro años discutiendo el mecanismo, y no vamos a avanzar, y no vamos a aprovechar, que además tenemos en el Congreso mayoría por primera vez, por lo menos para ciertos ítems. Entonces, lo primero es buscar mecanismos reales, eficientes, transparentes, de participación ciudadana, la más amplia posible. Obviamente eso se va a tener que traducir en alguna, después de elaboración de una propuesta, que a mi juicio debería ser plebiscitada, aunque en Chile no exista el plebiscito como obligatorio. Es decir, que no sea vinculante necesariamente, pero sancionaría una consulta ciudadana, y luego entra a los mecanismos formales del Congreso. Es una posibilidad quizá la más cercana... ¿Y habrá consenso para algo así, Alejandro? Porque si no, vamos a entrar, como digo, en un cuadro muy complejo, que no veo solución. Yo he conversado con los mismos que han propuesto a la Asamblea, pero uno dice una cosa, el otro otra, y en una sociedad tú tienes que buscar fórmulas efectivas también. Pero el principio de la Asamblea es la idea de la participación ciudadana. Eso sí debe darse.